Me ha costado bastante Qué bien, qué bien ¿Cómo lo dejas? Capacitación Yo te capacito, ¿eh? ¿Qué raya, compa? Ya, aquí nos vas a ir mirando ¿Ya vas a poner la aplicación o qué? No, siempre estamos en camión nosotros Nomás que el carro es prestado Sí, ya te viste 500 ¿Cómo? ¿Qué? ¿No estás quisteando nada? No, es muy temprano ¿No quistean? ¿Cómo no? Sí, no malo No, la metemos nomás No, no podemos consumir lo que metemos Es lo peor Está como si se tomara la gasolina No, pero si ahora sí le he hecho un chorrito Pues en el carro Al mergazo ¿Qué es? ¿Cuánto va a ser, hermano? 600 Que Dios se lo pague ¿Qué es Dios? Yo tengo fe Ya, pues Tengo fe Que Dios se lo va a pagar Porque nosotros no No traes dinero Ni hambre Ya, de verdad Yo tengo el que es de 500 500 ¿Qué es lo peor? Hasta muy bien ¿Qué es lo peor? Dale, viejo Dale ¿Qué son? Ay, mi amor ¿Qué dices ustedes? ¿Qué dices ustedes? ¿Ya lo perdí con los guapos? Mira, me encontré en los guapos A ver, ven para casa también Nos están invitando, no sé, güey Nos vamos a embarrar Todos en cuerdos Me llenamos de manteca Porque el que saca Mira, güey El que lo logra agarrar Va a perder, ¿no? Mire, vamos a hacer así A ver Estaba primero Segunda Tercera, cuarta Y mi compa va a grabar Y ya el último lo culiamos a él ¿Está entre todos? Sí Pero Nos vamos a besar de la verga Porque si no nos ojos Es jocera Ya está, pues Salve, hermanito ¿A qué hora sale? Ah, bueno Oiga ¿Van a salir en YouTube, no? ¿Van a salir en YouTube? Está entiendo El chapito normal salió a la peli Y era para el cabrón Después de le mataron Pues sí Los mataron Las gafas Que jale a esta madre